Estamos acá en Avería, Departamento Tahuada, pero a pocos kilómetros está el Departamento Belgrano que ha dado grandes artistas, grandes músicos y sin ir más lejos, este festival lleva el nombre de uno de los grandes escultores de la música del litoral como fue Don Patrón Barrera. Señoras y señores, desde allí se viene la belleza, el afecto, el cariño y la dulzura en su voz de esta gran cantora chamamecera que tiene bandera, Departamento Belgrano. ¡Bienvenida Karen Pérez y su herencia chamamecera! Muy, pero muy buenas tardes, Avería. Buenas tardes, buenas tardes, Avería. Así de esta manera, arranca el show en vivo de la brocha de la ciudad de bandera, la voz romántica, la voz que conquista corazones. Así suena Karen Pérez en el segundo festival de la chelito santiagueña en Avería. ¡Fuerte los aplausos! ¡La palma, la palma, la palma! Hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad que era algo y que lo que hubo entre él y yo jamás fue la verdad. ¡Cante, can, cante! Y yo que me llevé del el más lindo recuerdo de su amor repasado, el tiempo siempre a Dios le pregunté porque se terminó, ¿por qué se terminó? Y ahora lo entiendo, era que había una persona al mismo tiempo en su vida, era su vida, al final yo nunca fui el protagonista en su historia. Y al mismo tiempo un libreto a su antojo escribía por mi vida Dios cómo pudo enredar en su mundo a todas personas cómo lo hizo, cómo lo hizo, si siempre estaba conmigo, cómo lo mismo que era mío en cada instante, cómo lo hizo, sin sospecha y sin testigo, en qué momento él me convirtió su amante, cómo lo hizo, me preguntan los amigos, cómo lo hizo y nada puedo contestarle, cómo lo hizo y sin sospecha y sin testigo, en qué momento él me convirtió su amante, yo lo sé. Chiquita, Chiquita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lindo, lindo, están bailando fuerte Pero fuerte los aplausos para Karen Muchísimas gracias Estamos con ganas de calentar el cuerpo Vamos a ir presentando El animador Se llama París Para los que no los conocen En guitarra tenemos a Denis Aguirre Y en acordeón tenemos Al morocho del acordeón Está soltero Así que para las que quieran Un aplauso por favor Él se llama Nelson Así que el morocho del acordeón Muy bien Vamos a invitarlo a Alan Barrera Que le va a hacer entrega un presente a Karen Así que bueno Véngase Alan Aquí está Le vamos a hacer La entrega del presente por haber participado De la segunda edición Del festival Del acherito santiagueño Aquí en Averías 20-24 Karen Pérez Muchas gracias Karen Muchas gracias Karen Y gracias por defender Esta música Este género Como es el chamamé Una más Le pedimos Señoras y señores Y bueno Después tenemos tantas anécdotas De lo que estamos viviendo ahí Detrás del escenario Una más Karen Pérez Sonando y cantando En la tarde de Averías En la tarde de Averías Cante Karen Pérez Cante Karen Pérez En la tarde de Averías Cante Karen Pérez Cante Karen Pérez Cante Karen Pérez Quiero volver a mi pueblo Y escapar de esta prisión No conseguí lo que vine a buscar Allí quedaron mi novio y mi mamá Quise traerlos pero sé que fracasé Ay mi lunita yo me quiero volver No conseguí lo que vine a buscar Allí quedaron mi novio y mi mamá Quise traerlos pero sé que fracasé Ay mi lunita yo me quiero volver La voz romántica La voz que le canta el amor Desde la ciudad de Banderas Karen Pérez Y su conjunto Un saludo para mi tío Claudio Que está ahí bailando Para mi novio y su familia Que vinieron a verme Para mi primo Mariano Por facilitarnos el acordeón hoy Ay mi lunita santiagueña La ilusión no se cumplió Ando triste y solitario Y dispuesto a regresar Ay lunita santiagueña La ilusión no se cumplió Quiero volver a mi pueblo Escapar de estas cosas No conseguí lo que vine a buscar Allí quedaron mi novio y mi mamá Quise traerlos pero sé que fracasé Ay mi lunita yo me quiero volver No conseguí lo que vine a buscar Allí quedaron mi novio y mi mamá Quise traerlos pero sé que fracasé Ay mi lunita yo me quiero volver Y así nos vamos despidiendo Muchísimas gracias Belián Lindo que baila la vida Adriana Oh hasta allá Oh bailar, a bailar, a bailar Oh sabrita Oh sabrita En los conques de bailín Nació el amigo Toto González Que siempre en las noches sale Con su acordeón tres hileras Tiene alma chamamesera Que es para destacar Cuando empieza a tocar Pone toda su pasión Y se alegra la paisanada Cuando llora el acordeón Atención las mamás o el papá Tenemos un herito perdido Aquí está, aquí está, aquí está Muy bien Apareció la mami que andaba bailando La fiesta del segundo festival De los barajas a la Charito Santiago ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Muchas gracias! ¡El aplauso renovado! ¡Muchas gracias querido amigo! ¡Qué lindo!